¡Hey Pro! ¿Todo bien? En este video vas a aprender cosas muy interesantes como mover extremidades para tus personajes usando cinemática directa e inversa ¡Desde cero! únicamente usando aritmética de vectores y cuaterniones pero extendiendo los métodos puedes crear otros movimientos interesantes como movimientos serpenteanos o incluso simular agua 2D y para que no te aburras te dejo en la descripción del video los minutos y segundos exactos de la parte que te interesa ¡Comencemos! ¡Ahora, otro invento nuevo! ¡Comencemos! Te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te has estado perdiendo y que harán subir tu nivel como programador Te dejo los enlaces en la descripción No puedo seguirte ayudando Si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video Me parto los huesos compartiendo mi conocimiento contigo Así que déjame un comentario Apóyame en Patreon Y comparte este video en todas tus redes sociales Agradecimiento a los siguientes patrones que apoyan financieramente a este canal Podemos definir las articulaciones como un conjunto de vectores en el espacio Y los huesos como los segmentos entre esas articulaciones En mis tiempos uno aprendía punta de cabello y tiza Mover con cinemática directa significa que los huesos están emparentados de manera jerárquica Es decir, que si movemos el hueso hijo no afecta al padre Pero el padre afecta al hueso hijo Y a todos los descendientes Bueno, y yo tengo que estarles explicando todo Tanto que les he explicado todo el año No aprenden nada Ajá, y ¿cómo voy yo ahí? Por eso yo digo que nosotros hablamos el mismo lenguaje Ay, qué calor hace hoy No se imaginan los sacrificios que tuve que hacer para la producción de este video Así que suscríbanse, denle me gusta y apóyenos en Patreon Al fin dices algo bueno Y me quitan la musiquita esa que desconcentre la gente Los paquetes de gráficas por computadora dibujan los huesos de forma estilizada Pero conceptualmente una coyuntura Ajá Bueno, ¿y cómo le dicen los jóvenes ahora? Joint Junta Articulación A mí no me vengan hasta cambiando los nombres a esta hora de la vida La coyuntura se representa por un vector tridimensional La longitud del hueso se puede representar por un flotante Y la rotación está representada por un cuaternión ¿Un cuarto de qué? Niño, cuaternión Si se los expliqué el mes pasado Es que ustedes tienen el cerebro de gelatina que todo se les olvida Hay días que a mí me provoca es agarrar mi maleta y largame para ver cómo es que nada más queda Nada más que todavía es aquí esperando mi pensión Para rotar toda la estructura en cadena Lo que hacemos es multiplicar el cuaternión actual por el cuaternión anterior de forma recursiva Asumimos que el cuaternión inicial es el cuaternión identidad Aunque no tiene por qué serlo necesariamente ¿Entendieron? No Para hallar la posición de la coyuntura actual Sumamos la posición anterior con la dirección de la rotación Amplificada por la longitud del hueso Recuerden que para hallar la dirección de la rotación Multiplicamos el cuaternión por un vector unitario Tal como les expliqué en el tutorial de la cámara Que por lo visto ya se desolvidó En Unity, crea un objeto vacío y agrégale el componente Line Renderer Con los parámetros que ves en pantalla A manera de prueba, agrega tres vértices El ancho de 0.1 y opcionalmente un material También agrega el siguiente programa Un arreglo de articulaciones Un arreglo de rotaciones El tamaño de cada hueso La cantidad de articulaciones El objeto línea En Start, inicializamos la línea y la cantidad de puntos Inicializamos el arreglo de articulaciones Y el arreglo de rotaciones La primera articulación en el origen Y la primera rotación es nula Repetimos para cada articulación La rotación actual La acumulamos con la anterior Junto con una rotación de 45 grados Y a la articulación actual Le sumamos la posición de la articulación anterior Según la rotación y el tamaño de hueso Finalmente asignamos las posiciones de las articulaciones al objeto línea Al correr el programa en Unity Vemos que aparece una figura bastante interesante Fíjate que cada hueso tiene una rotación de 45 grados respecto al hueso anterior Esto debido a que hemos estado acumulando rotaciones con ayuda de la multiplicación Pero ahora démosle un poco de movimiento Pega el ciclo en Update Pero esta vez agregamos una variación entre 0 y 45 grados Corramos el programa Y en Unity podemos observar una animación bastante interesante Cambiemos algunos parámetros como El tamaño de hueso La cantidad de articulaciones Tiempo Y variación de ángulo Y obtenemos otro resultado bastante interesante Probemos con otro efecto Rotemos el objeto línea 90 grados en la Z Y en lugar de usar ping pong Usemos una función seno Y el resultado queda así en Unity Agreguemos un arreglo de flotante Y lo inicializamos con dos elementos Menos 1 y 1 Luego usemos ese arreglo para multiplicar la función seno por 1 o menos 1 según el valor de la i También incrementemos el ángulo en 30 Y el resultado es como un resorte ondulante Démosle un poco más de movimiento orgánico usando la función aleatoria Perling Noise Y combinándola con el arreglo de signo Obtenemos un comportamiento un poco más natural Ajustando el ancho variable de la línea Podemos dar la impresión de una lombriz En Cinemática Inversa Movemos un objetivo Y todo el sistema de huesos y articulaciones Debe calcular automáticamente el conjunto de posiciones y rotaciones Necesarias para alcanzar ese objetivo Puedes pensar en esto como las cuerdas que controlan a una marioneta Y también tengo que explicarles la inversa O sea, el cerebro a ustedes nada más que les funciona para adelante y para atrás no les funciona Ustedes definen un vector de posición objetivo Y hallan la dirección entre ese vector y la última coyuntura Pero la dirección debe estar normalizada Entonces desplazan la última coyuntura hacia la dirección del objetivo Pero a la anterior le restan la dirección normalizada Amplificada por la longitud del hueso ¿Entendieron? Pon la rotación del objeto línea nuevamente en cero Y agrega un nuevo programa Este programa es incluso más simple Pues no estamos usando cuaterniones Sino pura aritmética de vectores Tenemos las articulaciones Tamaño de hueso Cantidad de articulaciones El objetivo a seguir El objeto línea En Start Inicializamos los objetos En Update Inicializamos la I al final Calculamos la dirección normalizada hacia donde apunta el objetivo Mandamos la última articulación hacia el objetivo Y la anterior en la misma dirección Pero retrocedemos según el tamaño de hueso Y repetimos en reversa para todas las demás articulaciones Asignamos las posiciones En Unity Creamos un objeto que sirva de objetivo Y lo asignamos al programa Y el resultado queda así Como puedes observar La última articulación sigue al objetivo Y las articulaciones restantes Continúan en cadena Veamos el resultado de cuando agregamos más articulaciones Y puedes observar el movimiento como de una serpiente o una lombriz Suavicemos el movimiento con una interpolación lineal Como puedes observar Los movimientos ya son más fluidos Y si lo que quieren hacer es amarrar toda la estructura al origen Lo único que deben hacer es restar todas las coyunturas con la inicial ¿Entendieron? Y si no entendieron de mal Ahora anclemos la primera articulación Para amarrar toda la estructura a un punto fijo Simplemente halla la posición de la articulación inicial Y resta ese valor en las demás articulaciones Y el resultado es como una cuerda atada por uno de los extremos Si incrementamos el ancho de la línea Y ajustamos la cámara Podemos usar este efecto para simular agua ¿Te ha gustado este tutorial? ¿Qué otras aplicaciones le darías a la cinemática directa e inversa? Déjame tus respuestas en los comentarios Nos vemos Pro Si es la primera vez que ves mis videos Suscríbete Apóyame en Patreon Si te gustó este video Haz clic en me gusta Y si no te gustó este video Haz clic en me gusta Chao ¡Gracias! Gracias.